Y ya aquí en el tianguis de comida del Mercado de Abasos de Guadalajara vamos a ir a comer a un lugar que va a cumplir 50 años preparando menudo o pancita como les guste decirles y me refiero a la hermosísima señora chela ¿Quieren probarlo? Yo soy Aldo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha venganse vamos a comer algo rico ¡Suscríbete al canal! El Mercado de Abastos aquí en Guadalajara, Jalisco miren son aproximadamente más de 350 bodegas y es el mayor centro de distribución de muchos productos en todo el occidente del país aquí pueden encontrar de todo, básicamente de todo le ponen Mercado de Abastos no porque Guadalajara pero ahí en la Ciudad de México se llama Central de Abastos es lo mismo y si les ejércades de toda la acción Gracias. Miren ahora si, menudo servido, como me lo prepare? Fácil. Miren un poco de cebolla, orégano, unos chiles asados, limoncito y vengaschevaca. Eso es lo que se necesita para tener un buen menudo. Miren para la gente que seguramente se esta preguntando que es el menudo? Lalo Villar? Miren es muy fácil, es una preparación donde vísceras de res, la pancita, el hibro, todos, la pata, el callo, muchas, muchas partes de las vísceras. Estas se cocen en un caldo que esta hecho con chile guajillo y algunas especies. Se forma un caldo y es buenísimo para la resaca, la cruda o como le quieras decir. Buenísimo. Regularmente aquí en México se prepara para desayunar, comer, no tanto para cena. En mi casa si, como sobraba mi mamá. Olé, ahí hay menudo todavía y comíamos dos o tres veces menudo. Vean? Porque es mi mamá, verdad? Tortillitas hechas a mano, que como ya lo saben soy fanático de las tortillas. Y sobretodo hechas a mano. Rocaño y dinero... Pierdoa sígano y mira... Y... Y... que rico esta señora chela que rico esta esta muy rico esta muy rico miren aquí en Guadalajara le llaman menudo en otras partes de México le llaman pancita es exactamente lo mismo nada mas cambia el nombre y yo tengo una historia muy particular con el menudo con la pancita porque todos los sábados siempre era de ley ir a comer con mi hermano Luis una pancita que se ponia en el kianguis enfrente de mi casa entonces recuerdo me llegan todos esos recuerdos que es lo maravilloso de la comida que te llegan historias que te llegan recuerdos a través de un platillo si lo quiero mucho mi hermano algo que deben saber es que el chelito no pica en realidad solamente es un sabor a chile guajillo muy ligero realmente no es picoso lo picoso es cuando ustedes le ponen los chiles asados ahi si agarrense porque entre mas venitas y mas semillas tiene ahi se pone lo bueno miren en mi casa seguramente mi mamá le ponia mas chile guajillo porque era mas rojizo vean esta es una cuestión mas turística y mi mamá sabía que nos costaba que picara mucho mas y tambien la preparación de un menudo cambia dependiendo la zona donde se encuentren por ejemplo al norte de mexico regularmente el menudo es blanco y me contaba la señora chela que en Sinaloa el menudo trae grano de maiz si el granito es blanco y ahi lo agregan entonces mucha gente no se saque de onda es casi lo mismo próximamente voy a probarlo para allá para ver que tal esta nunca lo he probado pero esperenme muy pronto miren fíjense eso tambien es algo muy importante al centro del pais o al menos en la ciudad de mexico se prepara la pancita o el menudo en cazuelas de barro es pancita alla no le llaman menudo exactamente aquí en Guadalajara la señora chela la prepara en ollas esta separado el caldo de la carne y la prepara aparte para que vean como dependiendo del estado es como se prepara y tienen diferentes tradiciones y recetas distintas oigan aquí mi carnal vienes de Jalapa a Veracruz a probar por primera vez el menudo cuéntame que te pareció mi hermano esta bueno esta sabroso no lo había probado aquí en Guadalajara no lo has probado en otros lados? si en otros lados pero es distinto un poquito que es que te hace la diferencia? pues las salsas y la pata y todo eso que le ponen aquí bien perfecto disculpe a usted que cree que sea lo mas rico de este lugar? o porque sea tan rico la pancita? pues la manera de hacerlo cree que si sea la mejor? es la mejor es que la manera de cocinar la manera de hacer el sabor el sabor es el sabor el sabor que le hagan al caldo y al cocinero el menudo lo hiciera es lo mismo la panza a la barra es la manera de hacerlo dar el sabor saberle dar el sabor que la ranilla o el callo lo agarre es irreparable la masa falsa lo agarre como reposera no le saben dar el punto cuantos años lleva usted comiendo aquí menudo? 15 años 15 años 15 o 20 años 15 años la señora chela cuenta que Vicente Fernández traía a Alejandro Fernández ahí están a los 5 años de edad esta foto fue cuando bautizo a sus hijas a sus primeras gemelitas entonces de hace muchos muchos años las generaciones aquí pasan de que el papá trae al hijo y después el hijo trae a los nietos y así pasó y así pasa con muchos lugares bonitos y deliciosos miren ahí está Vicente Fernández aquí tenemos gobernador miren nada más una joya de gobernador de Jalisco miren otro Pablo Montero miren dos personas que les encantan el chupirull y claro tendrían que venir a probársela aquí con doña chela aquí Vicente Fernández cumplía 25 años de cantante y ahí está la señora chela miren ya anda medio entonada ya se ve ahí con sus copitas acá miren nada más miren su copete querido señor Televisa como no todos nos ubicamos en el tianguis del mercado de abastos entre la calle 2 y la calle 4 y el local es 159, 160 de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde todos los días cuánto vale un plato de menudo 95 y 85 chico grande como lo quieran pedir pues ganacheros yo me despido de este lugar la verdad ahí les van mis calificaciones miren la carne está bastante rica la pancita está bastante buena muy bien cocida está suavecita de esa pancita que la verdad probarla así se parte solita eso la verdad es que la forma de coserla muy bien al caldito a mi lo personal me gusta que esté más rojo me gusta más enchiloso pero creo que para cualquier comensal y cualquier persona que viene a probarlo por primera vez o que no está tan acostumbrado al chile está muy bien echenle salsita a mi se me hizo un poquito desabrido pero un poquito nada más es cuestión de gustos de la salsita número 2 la salsita muy bien muy muy bien la salsita está picosa muy bien a la gente de Guadalajara les gusta mucho eso entonces creo que vale muchísimo la pena mucha gente piensa que es caro a mi lo personal a mi quizás porque mi historia de vida está muy conectada con la pancita como les conté hace rato a mi se me hace un buen precio quizás un poquitito elevado aquí y ya lo saben si ustedes me quieren recomendar un lugar para comer postear o beber aquí abajo en los comentarios una manita arriba compartan el video sean felices vengan disfruten estos mercados que existe aquí en México se la van a pasar increíble y van a comer maravilloso yo soy Lalo Villar esto es la ruta de la carnacha nos vemos en el siguiente video y si les gusto el video miren es gratis suscríbanse a este bonito canal y aquí les voy a dejar otro bonito video Zurdone Gans un saludote a Susana Venegas que nos ve en Costa Rica miren pura vida que chingón muchas gracias a Zuleyma Carrasco a Rocío Montiel Torres muchísimas gracias a toda la gente que me ve y disfruta la ruta de la carnacha nos vemos en el siguiente video